A mí lo que me enfadó es la situación que está atravesando el albariño, ¿no? Es como se desvirtuó, se manipuló un vino que tiene una calidad única, ¿no? Trate de escribir algo que reflejase cuál es la situación actual del albariño, ¿no? El continuo deterioro que está sufriendo esa variedad simplemente en lo que yo veo aquí, ¿no? O sea, echas un vistazo aquí, a esta zona, y te das cuenta cómo se deterioró. En el sentido en que, bueno, pues se planta albariño en zonas que no son de albariño, pues se abona de una manera salvaje el albariño. En definitiva, se va a la producción masiva de albariño. Es decir, toda una serie de pasos que llevan a, bueno, pues al destrozo de la variedad. Pero bueno, este es el marido de Cosín, un menzillo de Alicante, un ángeles, un albariño de Atlético. Y el tipo de tijos desde el balzón, ¿qué haces? ¿Qué haces? Poco mas test. He sentido poco mas test. ¿Troxe a producir un paquillo? ¿Troxe a producir un paquillo? ¿Troxe a producir un paquillo? ¿Verdad? ¿Qué rollo de los niños? Mejor que Juan no puede hablar nadie. Él, porque lleva toda la vida en este tema. O sea, lo hació aquí que suelto. El año pasado este no tiene Xaproaco. Estos años, depende de las cosechas que aquí oscilan bastante, antes no había bares. Lo que había era eso. Había el cultivo del viño. La gente labraba y le sobraba de su consumo. Lo típico, ponían el ramo del obreiro en la puerta y a gente a beberlo. Aquí hay una costumbre de muchos años. Ahora está esto en las últimas. En un año 80 y algo, en parte de que estaban sobre 60 bodegas. A mí me dais unas ganancias. Vivían un mágico y la paga. Esta cabra son. Ya se acabaron muchas y esta cabra son. Porque no hay bien que era. Yo pienso que 20 igual que eran. Lo que pasa es que también la otra es cuánta cantidad tenían las bodegas de viño. Antes y cuántas tenían ahora. Después, la cantidad de uvas, las que lloran uno, lo que dices ti, que si híbridos, que si vencía, que si jerez, que si mezcla de variedades blancas con tintas, que si no fai solo tinto, que si no da maceración más o menos tiempo. O sea, había diferencias dentro de una línea de viño. Había unos furanchos que producían uva propia, transformabanla, vendían a nivel autoconsumo y con venta de excedentes. Ese era el concepto de furancho en sus orígenes. Bueno, es algo que está en la cultura, está en el fondo de mucha población. O lorero de furancho, además de aquel concepto que dijemos, que era producir y venda de excedentes, había otro parámetro que era, llegaba o inverno, viñan aseadas, levantaba o inverno, traslegabas y automáticamente consumías. Por tanto, incluso hasta podías vender viño ecológico. Hasta podías casi vender viño sin sulfuroso. Si, si, fatal, me dan unas fotos... Claro, se fue... E incluso que estuvieran, como decían los bellos, camadre, que no se traslegaran. Una pequeña apuesta que tenemos aquí, el Rey Vale, el Merenzao. Pero yo pienso que la elaboración, en general, se podía ver, o sea, se sabía... Aquí se sabía o que se quería, o que se dio. Aquí, o perfil do viño, nunca hubo, por ejemplo, esa influencia de sesanos, xa, tío, o sea, do Tintarrón... Aquí, ao revés. Hostia, unha bodega que sacara un viño Tintarrón, xa tiña una mala imagen. O criterio do viño tipo d'aquí, sigue estando ahí, no inconsciente colectivo, xa, molle como queres, xa. Espera, a ver se me coche. Pazos así, muy bonitos, y además, non e un sitio así... Eu no sé si foche de esa zona de huevo, por ahí, foche de esa huevo, a huevo, porque huevo es una zona donde elaboran caíño, tinto, a tinta feme, xa, e creo que ahí sí que hay furanzos tradicionales. Trouxe a producción pa aquí, e veche. Chau, 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 chau. chau, chau, chau. chau, 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 Y yo les digo, vamos por partes, señores. Tenemos unos viñedos que son atrapallados. Algo de todo, un tuto revoluto, como ya explicamos ahora. Nos somos bellos, cada vez con menos ganas de poder trabajar. No tenemos descendencia. Nos somos meternos en una línea de alta calidad. Antes de meternos en un buen corcho, una buena botella, un buen diseño, un buen producto, una buena uva, una buena elaboración, que vejo dificultades para poderlo hacer, entonces, ¿cómo me voy a meter en esa guerra? Yo prefiero quedarme con el Furancho, vendo un negro. O cliente que tengo del Furancho es agradecido. Ven, le dobo as... fago tortillas, tortas, fijoas, come, bebe viño. Me paga en un momento y se va a comer dinero, porque no declaro un peso. Estamos tomando un asida y dicen, no es tan malo, vino. Resulta que era un asida. Entonces, cada año empeza es de cero. Claro, es cierto que a menor algún alumno sí que ven, que ven interesado, ya lo ten claro. Os Furanchos están descontrolados en todos sitios. Pero los Furanchos es muy curioso, porque los Furanchos teñen una... Bueno, saberes que teñen normativa municipal, ¿no? Entonces, a nivel municipal, a política y a vecindade vívese de manera muy directa, demasiado directa. Entonces, no interesa entrar a controlar o a perder votos, por así decirlo, con tema dos Furanchos. Pero es la deriva que traen toda esta normativa incumplible en muchos casos, ¿no? No es la receta completa, por si acaso... ¡Copiamos! No es la receta muy antigua, hay que coñer las nuevas, hay que smarrar, ¿no? No hay receita, hay método. Es el trabajo de siempre. Debe de pichar. Vamos a ver. Ainda menos mal que te dejan vender el vino así, a charras, ¿no? Digo, ¿eh? Menos mal, si no. ¿Verdad? Porque, no, es que si no te dejan vender, de cara no se vende. Porque no me voy a pagar nada. Y de encima de trabajar, ¿qué apoyar? No, las cooperativas, lo que hacen es apropiarse a jugar, porque ¿de qué son las cooperativas? Es de los grandes recachos, de Jodi. ¿Para qué harías de vida? Porque el pobre no tiene capital para tenerlo invertido. Es lo que hay que chupar sobre Dios de muchas cosas. Los que están metidos en un rollo. Porque nosotros, ¿por qué se veía mandar a mí? ¿Cuánto te llevo primer? En el último rollo. De que de 5.500, 5.700 viticultores que tenemos en Rías Baixas, nos encontramos que todos los años, 2.000 que están inscritos en el Consello Borrador, no venden ninguna uva a bodegas de Rías Baixas. Lo elaboran ellos. ¿Y lo sacan...? Y lo sacan sin etiqueta. No, no, no os enterasteis de la problemática esta que hay, bueno, problemática no, de la cantidad de estos furanchos que hay aquí. No os enterasteis, no lo sabéis. Lo elaboran los furanchos, lo elaboran ellos. La cantidad de ellos que hay, lo que se han convertido en estancimientos de hostelería. Os furanchos, de feito, son muy rentables. Había un abodén encambados que, bueno, había una que montou directamente un furancho e descalificaba viño, autodescalificaba viño para nutrir o furancho. O sea, era ya más rentable sacar o viño de D.O., descalificarlo, meterlo en un furancho, que realmente vendelo... O sea, no tenía salida en la D.O., entonces era lo que facía. Y después había otros que directamente vendían tanto uva como viño, cosa que tampoco se puede hacer. Se puede vender un furancho, pero el furancho no puede comprarlo. El furancho estaba concebido, furancho o laureiro, para sacar los excedentes de uva o de vino que tenías en la bodega antes de que llegase la siguiente vendimia. Entonces, tú abrías en el verano, antes de la vendimia, abrías un local en el bajo de tu casa que le colgabas un laureiro en la puerta de ahí que se llamaba laureiros. De marzo a junio abrías. O abrías unos meses antes de la vendimia para aliviar el vino que tenías en excedente y volver a meter la próxima vendimia. ¿Qué pasa? Que los furanchos se convirtieron en el negocio del siglo. En el negocio del siglo, es decir, un furancho es un establecimiento hostelero en el que tú vendes vino, haces tapas, es vino que muchas veces ni lo lauras tú. En Pontevedra, al mismo tiempo que había furanchos, había muchísimas adegas. Era un sector que tenía un dinamismo brutal en muy poquillo tiempo. Pero eso no era el caso de Betanzos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La necesidad era tener asegurada la alimentación para toda la familia y ahí entraba lo que era la producción de bienes de consumo más que se podían conservar por sí mismos en el caso de los granos las habas y tal y el vino era muy secundario el que más condicionó fue el mercado yo tuve la suerte de ir a parar a Madrid y allí se vendía el albariño 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 de cambao si tenía un mercado que te lo sacaban de la masa. El albariño era como era muy escaso era la moneda de digamos de encuentro y de cambio con de las dos sociedades la más opulenta y la que no y la miserable digamos la que no tenía recursos sabía que aquel vehículo te conducía a muchas cosas. Suponte que 500 litros del vino común de consumo de un vino de mesa estaban las 4.500 pesetas en aquel entonces la misma en Albarilla eran 20.000 o sea el incentivo era clarísimo. Solo se podía permitir tener vino blanco aquellas casas o aquellas familias que tenían ya los ingresos suficientes como para permitirse el lujo de tener un vino que no era para vender sino que era para consumir para regalar y para y para el verano. Yo tengo muchos vecinos muy mayores algunos que conocieron a mi tío abuelo Ernesto Zárate que fue un poco está considerado para casi todos como el pionero porque él empezó en 1920 que le pedían cepas de Albariño y él siempre les decía que no era para ellos que ellos que siguiesen con el tinto que tenían que alimentar a la familia. El Albariño tenía un poder de atracción enorme y donde más se fijó la cultura entre ellos los poetas ahí tenemos el caso de don Ramón Cabanillas y el conocido digamos elegantemente era el Albariño. Entonces aquí lo que se intentó dos cosas primero hacer la elaboración en común para aprovechar los conocimientos del que lo hacía mejor, que tenía mejores resultados e ir eliminando los que lo hacían peor. Segundo, recuperar porque había una fuga digamos de materia humana, de capital humano a la migración y sobre todo prepararse para el evento de la posible entrada en la Comunidad Económica Europea. Aquella era una aventura que no se sabía a dónde iba a ir, Bartincodes y otros que crecieron, crecieron al socaide de las subvenciones y agrupar a todo el mundo. Aquí hicimos un tema distinto. Aquí fueron pequeños productores que algunos de ellos ya habían llevado premio. Quiere decir que ya se habían distinguido primero porque tenían producción y sobre todo porque vendían el vino bien y sobre todo porque sabían elaborar. Bien, el Albariño fue un vino local, un vino comarcal y todo más, que exportaba mal, toldabase, en cuanto se embarcaba y se lavaba a otros lugares, un vino producido en escasa medida, un vino de ricos, campesinos acomodados, de buen pasar, de fidalgos, de cregos, en fin, de sectores que tenían una dieta privilegiada. Hasta que, bueno, hubo un proceso de mejora agrícola y vitícola unido a una superior estima de este viño branco, de tal manera que se vivió una especie de revolución enolóxica en los alnés primero, produciéndose mucho más albariño, cada vez más, en detrimento de los tintos que eran los más tradicionais en los alnés. Yo redacté el Estatuto del Vino de 1970. Esa fue la ley del Estatuto que modificó las denominaciones de origen. Nosotros, cuando las Rías Baixas me plantearon que fuera una denominación de origen albariño, les dije no. En primer lugar, porque una variedad no puede ser denominación de origen. En segundo lugar, porque Portugal tiene albariño en los viños verdes, en las Rías Baixas, los viños verdes. No, no es posible. Ahora, podemos hacer una denominación específica. Hicimos durante unos años de la denominación albariño, para ser en su día, si es posible, denominación de origen. Entonces, los gallegos, si los conocéis ya vosotros, son muy personalistas. No son nada de sentido colectivo. Entonces, yo tuve que trabajar diez años sobre el tema. Fue una denominación para proteger albariño. Precisamente, para protegerlo de manipulaciones y tal, para que no se vendiese vino con el nombre de albariño, que no era albariño. Para evitar ese problema, pues, se aceptó la denominación específica albariño. Fue una época en que la falsificación del vino, porque eran multas de 5.000 o 10.000 pesetas, pero constantemente. Y hasta que destruimos esa falsa idea de que el albariño tenía que ser un vino perlante, como dicen los franceses, o de aguja. El cronista oficial era Conqueiro y Castroviejo. Y tú lees las crónicas que hay en el faro de Vigo de aquella época. Y ya hablaban del éxito internacional de los vinos. O sea, que sí que en los años 50 ya se hicieron cosas. O sea, que el prestigio le viene de antes de la ADO. Lo que pasa es que había muy poquita producción, porque la primera fiesta del albariño, que fue en el 53, solo había tres o cuatro productores. La fiesta del albariño en Cambados fue una de las grandes promotoras, digamos, porque ahí competían todos los pequeños viticultores que tenían albariño para que los catadores de entonces, no profesionales, digamos, digo no profesionales porque aquí se ha convertido alguien, no sé bajo qué título, que define cuál es el albariño. Bueno, en aquel entonces eran los propios productores y consumidores los que decían, este es el mejor. Hacía bastantes cosas, comenzó un barco. Sí, correcto. Fefiñanes, que era uno de tal, y después todas las demás eran vino sin etiqueta, Marcelino, Ferreiro, todas esas cosas. Empezamos con, bueno, había que empezar a escribir todas las fincas para conseguir aprobar la denominación. Yo estaba en la zona del condado. Me partí absolutamente todos los teleclubs que había allí de noche para intentar convencer a la gente. Y os imagináis lo que es convencer a un paisano para que te dé el DNI y escribir su finca. Bueno, es eso. En los años. Eso es. En los años. Pero era terrible. Las luchas sin los viticultores. Cada uno tenía el vino mejor. Cuando se empezó, se empezó con 200 hectáreas o algo por ahí. Es lo que había en el catastro de los años 70. Con el 86, bueno, pues ya viene primero la específica Albariño, que llaman, la denominación específica Albariño, y después se convierte en un reglamento, en un 88, que es el que da nacimiento al Consejo Regulador, la denominación de origen. Eso, bueno, pues ya, en fin, la zona se pierde, el Albariño, bueno, pues un poco se extiende. Y pasamos, pues en poco tiempo, en 20 años, 25 años, a una inflación de marcas, de bodegas, de fin. Hay una tradición literaria, fundamentalmente lendaria, que sostén que o Albariño de Galicia, pues, es un tipo de vide procedente de Dorrin, y que fue traída a Galicia en tempos medievales por la orde de Cister. Sin embargo, los estudos, pues, ampelográficos y enolóxicos revelan que son variedades diferentes. A videira no es originaria de Galicia, ve de fuera, todas las variedades vinieron de fuera, Ainda que hay tantos séculos que, realmente, están muchas de ellas aclimatadas en el país. Hay generaciones que no han conocido las viníferas antiguas y típicas de esta zona. Las variedades que conocen, pues, es el catalán, el folla redonda, y bueno, digamos que el Albariño, el Caíño Blanco, la Treixadura, la Oureira, les da la sensación de que es como algo nuevo, distinto, relacionado con las bodegas que quieren introducir la tecnología en el mundo del vino. Y no, esas variedades antiguas es con las que se hacía vino. Hablamos durante un tiempo y, bueno, a partir de ahí, ahí surgió nuestro primer proyecto con bodegas Terras Galda, que era una selección de clones de Albariño. Y, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? Los clones se trajeron aquí a nuestra parcela experimental. Se plantaron todos en igualdad de condiciones, con la misma poda, el mismo sistema de conducción, etcétera, etcétera. Y se empezaron a comparar. El trabajo se desarrolló durante varios años para asegurarnos de que ese comportamiento, esas diferencias que nosotros veíamos, se mantenían en el tiempo. Y una vez finalizado ese estudio, pensamos en la posibilidad de transferirlos al mercado. Un poco casi en la obligación que teníamos, después de haber recogido ese material que, gracias a los viticultores, se había ido manteniendo. Sabes, la primera selección, bueno, la selección clonal que hay hecha en la misión biológica, pues hay material vegetal que es de aquí. Y se dedicó a coger madera y ese tiene buena tal, y aquí, allí, allí. Entonces ahí, ahí sabe Dios la de clones que hay. Entonces por otra parte es una riqueza. Ahora tenemos un clon, que yo no digo que sea bueno ni malo. Yo supongo que será bueno, pero es un clon. O sea, toda la 30 hectáreas, un clon. 41 hectáreas, un clon. No hay riqueza. Hay clones que tienen más aromas, hay clones que tienen más activo de volumen, hay clones... Es que a mí no me viene a vender vino bueno. Yo cuando quiero algo, lo llamo al distribuidor y lo pido. Casi nunca, gente que viene por aquí, el único que me consigue vender vino es Diego, porque su filosofía me flipa, nada más. Y porque convuelvo con su filosofía al 100%. Da igual que aquí al final fuese albariño o fuese albariño. Da exactamente igual, porque si se planta el mismo clon en todas partes, no hay tampoco tipicidad. Aquí lo que había era, imagínate, una viña vieja. Había otro tipo de cultivo que permitía también que hubiese mutaciones y que se viesen otras variedades a partir de una, o en la misma variedad distintos clones y todo en la misma finca. Y eso es lo que da sentido a los vinos de finca. Eso era lo que iba yo también a los vinos a clasificar el viñedo. Pero claro, da igual que clasifiques el viñedo si después lo destruyes, poniendo el mismo clon de mil plantas del mismo clon. Es lo mismo. Y es lo mismo que unificar con la levadura y es lo mismo que utilizar ciertos productos químicos después en la vinificación. No plantaría una planta clonal en Zárate ni aunque me pagasen mucho. O sea, aparte de regalarme la planta me tendrían que pagar y ni aun así la pondría. Pero yo creo mucho más en la selección masal, que es lo que nosotros hacemos, y en la diversidad. Esta no la desarrollo bien. Es uno, dos, tres, cuatro. Pues mucho más de cuatro como lo puedo dejar. Te dejaré un poquito más porque vale, también tiene un año más. Que eso todo lo ponga en conocimiento la gente, ¿sabes? Y no solo que hagan grandes convenios con grandes empresas para eso, para seleccionarte las levaduras y para seleccionarte los clones de albariño que más producen y no sé qué. Yo creo que eso es... ¿Qué puto sentido tiene seleccionar 35 clones de albariño? Digo, cuando luego se están perdiendo todas las demás variedades. Si el albariño tiene fama, imagínate tú si hiciéramos el tinto que era el que le dio la fama a este país. El tinto, el tinto, el tinto, es el que le dio la fama. Y le dañe bien. Nada. Nada. Y sobre todo la pérdida cultural, la pérdida de riqueza biológica que hemos perdido aquí. Nosotros aquí teníamos igual, pues eso, diez variedades tintas y cinco blancas y ahora hay una blanca. ¿Has visto? Antes en esa zona era una zona de tinto y cuando empezó eso de, no sé si era la de O o con esa moda del albariño, todo el mundo cortó las cepas y plantó el albariño con, no sé si eran las subvenciones también que ayudaron. Y ahora se perdió casi todo esa, esa tradición, digamos, del tinto. Y eso son dos de Francia también para el tinto y el resto es de Alemania. Todo el abuelo morreu, ya no hay tinto que debe haber en la casa. Cortas el tinto, plantas albariño, porque te son extra ahí a final de año. Porque supónse que es más viable que otro. Yo empecé desde muy pequeño con mi abuelo, que era una persona, un viticultor muy conocido en la zona, que yo gustaba muy todo esto. De efeito, ya cuando empezó el mundo albariño, fai 20 años, él fixo plantacións de tinto, de Caíño, Espadeiro, Loureiro. Cando todo el mundo iba por una dirección de blanco, él ya apostaba por los tintos, porque siempre comentaba que eran unos viños que él recordaba de pequeño y que también había que potenciar eso. Pero después esto fuese perdiendo. La gente volcouse albariño y estas variedades quedaron totalmente olvidadas. Cuando nació esta día esto fue una explosión. Creció a toda hostia. Que ahora es el riesgo de morirse de éxito. Todos por el tejado. Propiedades aromanoelétricas de no sé qué, los aromas de no sé cuánto, el no sé qué. No sabe cómo plantar. No ha habido una selección clonada hasta ahora. No se han investigado. Se han traído técnicas de elaboración estándares. No ha habido trabajo de investigación. A ver cómo hacían los paisanos. Había gente muy fina haciendo vino. ¿O qué? Y con los aperos que tenían. Pero gente muy fina, muy limpia y muy... ¿O qué? Todos los paisanos... Es una bodega llena de mierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacía esta gente? De hecho, las dios tiene que haber... Para que concedan una dimensión de origen, tiene que haber un arraigo y tiene que haber una tradición vitícola. Porque yo soy... No soy de la cultura del vino. Yo nací en esto. Yo estuve de migración. Soy un emigrante. Estuve 20 y pico años fuera. Pero yo siempre tiramos el perruño. ¿Y qué se hacía? El vino. Y el vino... Pues pensamos como se hizo toda la vida el vino. Y luego, bueno, fuimos a corcillos. Y entonces, veíamos que las cosas que aprendíamos en los corcillos... Aprendimos muchas cosas positivas. Muchas cosas buenas. Pero... Lo que es la esencia... La esencia... Era como decían nuestros viejos. Los antepasados. Eso es. Eso es. Lo demás nada. Lo demás nada. Lo demás nada. Lo demás nada. Lo demás. Lo demás. Pero sabes, por esa época albariño... ¿Sabes qué era el problema? Que os eólogos no conocen albariño. No. Y que no conocen. No saben qué es. Nunca probaron albariño. Además. O albariño. No. Nunca. He dicho que no es. He dicho que no es. Claro. Tú vas a casa de un josechero y le pruebas el vino, pues fuiste a casa del Parraxo, ¿no? ¡Vamos, todos, todos! Bueno, los de Nara que tuvieron ahí la subvención que llevó acá, la subvención que llevó acá, o sea, plantado todo, incluso en terras baixas, o sea, que un albariño. Terras que no valen para albariño. En terras baixos, ¿o qué? Antes venía esa uva muy grande aquí, venía esa uva de maravilla. Empezaron a hacer las grandes plantaciones no rosal. Estas, todos los que se dan su coche era matado, los peixaninos, pues, a minhoja, a minhoja. Sí, grandes plantaciones en todas partes, en todas partes. O sea, esas plantaciones la subvención no producían, pero esas plantaciones fueron subvencionadas. Pero no hay dúbida que hay también, pues, un proceso de homoxenización que fai más previsible o viño, menos sorprendente daquela. Era más tosco o viño, más imperfecto y con más problemas. Sin embargo, tenía este carácter, este carácter original, peculiar, ese acento propio de cada degueiro. Y esta gracia xenuína que podía operar no padal una especie de milagre. Aquí tiene que haber una delimitación clara. El vino de toda la vida. Y el vino, este vino, bueno, no, buenísimo, industrial, a todo mundo. Premio por aquí, premio por allí, de puta madre. Eso es muy bueno. Todo más premios que el carajo. El albariño era un vino muy goloso. Era un vino que bebías un vaso de vino, una copa de vino, y te pedían inmediatamente a segunda. Yo, yo y algún amigo más, falamos de vino albariño y vino Rías Baixas. Entonces, los diferenciamos porque los de Rías Baixas normalmente teñen una forma muy peculiar, tanto de aromas como de sabores, como de textura, etcétera, color, etcétera. Y los albariños, pues son albariños más parecidos a los albariños vos clásicos. Gente de aquí, muchos nos decían que habían dejado de tomar tanto Rías Baixas como tomaban hace 10, 15, 20 años, porque les parecen todos muy sosos, muy blandos, muy iguales. Y dicen, bueno, este vino no tiene nada que ver con el albariño, es un vino diferente. Quiero decir, no tiene las cualidades aromáticas y de sabor que pueda tener el albariño. Son los que venían cocido. Vamos a ver la calidad ahí. ¿Eh? ¿Soy igual, eh? Sí, sí. ¿Cómo? Pincha, ¿no, eh? Sí, sí, ahí sí. Sí, claro que no van a estar duchados. O que ahora digan, no, el que se descalifica el vino es porque el vino no vale. Vale, bueno. Y descalificáis Crisopa. O descalificáis el vino de Dominique y de Laura en Adega Pombal en las bateas. ¿Echo otro vinazo? O Pedro Lunda. Bueno, lo de Peleronga ya es para darle compra a Ponte. En fin. Entonces es eso, intentaron que todos fuesen iguales. Dentro del paraguas de Orrias Baixas todos tienen que saber más o menos igual. Y el que está fuera de eso, a la calle. Y no es así. cada uno tenemos nuestra tierra tenemos el aire lo que nos rodea aquí tenemos los pinos seguro que nos aportan algo ese océano atlántico lo que traerá la propia tipificación do do viño albariño de boga una entiendo que una residencia que probablemente no pudiera ser de otra manera tratarse de un adiós todos los niños empezaron a ser muy parecidos todos los albariños eran muy parecidos y digamos que aquella gracia que por lo menos yo entendía que era una gracia de buscar aquel albariño que más te gustara entonces puede ser bo o malo regular pero si algo que más te gusta pues ti bebes ese albariño no de los vinos más artesanales más caseros que el cunqueiro decía los dos dourados na cunca porque eran vinos vale pues en aquella época nadie pensaba que se iban a elaborar rías baisas o albariños brillantes limpios cuando estás acostumbrado al dorado de las copas a la evolución a la oxidación que iban a ser vinos limpios brillantes transparentes traslúcidos y y con unos aromas riquiños así tal y sin embargo esa esa época dilapidó la anterior que ya no son recuerdos recuerdas la cunca se tendeu a que os albariños tiñan que ter sabor a plátano o a feijoa ven dado por la levadura que utilices al albariño pero porque ten que ter o albariño porque ten que saber a plátano de uno no conocía hasta ese momento ningún albariño que que tuviera sabor a plátano pues las levaduras también hubo una época terrible de españa de las levaduras seleccionadas en que todos los vinos sabían a plátano pero por favor vamos a vamos a trabajar con las levaduras naturales la naturaleza mucho más sabia que el hombre donde empleamos las levaduras de fuera porque ya sabéis que hay albariños con sabor a plátano otros con sabor a vainilla otros con sabor a frutas incluso si tú añades levaduras externas estás añadiendo olores externos un vino no puede oler a maravilla ya llego el albariño está desprestigiado por lo que la gente se queja del consumidor que le duele la cabeza que le duele el estombo que no puede beber que dejó de beber albariño que el albariño no lo que era porque después os viños con esa cantidad de sulfuroso que llevo otra para que no fermenten a tal para que queden fijos doia cabeza yo no sé si a vos lo pasaría pero va a darse una boda por ejemplo e feita con un albariño con un albariño e si de moita carga de sulfuroso doia cabeza y tenemos la capital de las diez veces aquí odiamos al albariño que me parece emocionante o sea que hablas a la gente del albariño y dice uuu albariño quita quita vaya de cabeza a mí no sé qué una fobia y dices tú es que no lo entiendo yo como le explico a la gente que durante años vendíamos más rígido que albariño otra coletilla el albariño es un vino del año el consejo regulador el rías baixas desde el principio se volcó en vender el vino como algo como un vino muy joven como un vino muy nuevo como un vino que una vez cosechada ya la cosecha anterior ya no vale eso fue la primera gran cagada porque fueron vinos y a lo mejor hechitos ahí para navidades pero que una botella de esas no llegara al verano a finales de los 90 no había tanta producción como ahora se vendía todo acababa todo el mundo la cosecha en octubre en noviembre y había que sacar el vino en diciembre no no es que viene y ya está viene y ya está era la moda había que sacar el vino nuevo en diciembre por la fiesta del albariño es el primer domingo de agosto porque los bodegueros que en su día pues se retaron y a ver cual que vino entendían que en ese momento estaban en su plenitud nunca en noviembre cuando se ha cosechado la uva en octubre es imposible el vino desde el momento en que está en la bodega ya empieza a estar manipulado tú coges un mosto le metes por un rascador rascador es una máquina que lo pone a cuatro grados bajo cero en el momento primera manipulación la fermentación manolática no se hace los abonos los sulfatos como se planta albariño en terrenos que no son de albariño hay zonas de tierra negra donde se han vivido las lechugas y los tomates y los fumientos y tal bueno pues ahí no puedes plantar albariño por ejemplo los filtrados acá la excesivamente de filtrados y después lo meten en un filtro de vacío le meten no le meten enzimas para que prensen los los fangos los sulfitos antioxidantes permitidos que le echan enormes cantidades y ese vino después lo pasan por un filtro vacío que sale una presión de la hostia de allí las levaduras que es clave la levadura artificial entra en el mosto mata la levadura natural son efecto killer ya lo pone así de lado mata la levadura autóctona y después trabaja ella lo que es muy fácil escoger y este año tengo 7 8 gramos de acidez bueno le meto un gramito y tal de bicarbonato potásico me queda en seis bueno pues un poquito un poquito de chatalización y tal y bueno pues esto y ya está el producto eso no es enología y después las correcciones al gusto de cada uno que que son legales no están envenenando a nadie que nadie es muy nervioso son legales son admitidas pero bien entonces se vino no pues poner aquí no le pasa nada joder dejar la botella aquí abierta bien desde el mañana y está igual dentro de las prácticas legales yo creo que se abusa muchas veces de productos y los procesos que no son necesarios no aquí dispara disparas el olfato y el olfato para todos los lados entonces eso se imprena porque a eso van las bodegas porque esa es la filosofía de la de oro la producción masiva y entonces cómo puedes conseguir producción masiva pues se abonan más tienes producción masiva si plantas más cepas pues tienes más producción entonces no buscas la calidad o volumen o que conta no sólo volumen de vendimos de productos sino o volumen en canto a o volumen social o volumen económico al final siempre se acaba hablando de números y de volúmenes yo creo que los rendimientos que se permiten en las mesas por ejemplo son muy altos el consejo regulador ha variado el reglamento tres veces para aumentar zona o para aumentar rendimiento eso es lo que se ha limitado nosotros nos hemos opuesto siempre por espíritu incluso hay alegaciones presentadas pero hubo años y hay muchos vinos digamos muy mediocres debido a esta permisividad para mí un miguel es una institución la curva a mí me parece el miguel me parece lo mejor que hay nunca vamos a poder competir con un tempranillo ni sus 45 hectáreas que pueda tener una bodega o 30 millones de botellas como hacen ciertos grupos bodegueros riojanos no podemos competir ahí pero sí en parámetros de calidad incluso as institucións viven de ese volumen en función de cantas botellas son capaces de etiquetar tantas contraetiquetas van a ser capaces de vender entonces esto no debería ser pero que da lugar a que o ven ti diferencias moito todos los teos niños o sino mercado tengo un límite y el más grande va a poder poner o mesmo viño más barato entonces martín codas va encher o mercado martín codas con desalvarell y poco más como aprendisteis la tata eh estamos viendo que las flotaciones en las que no primaba la cantidad y si la calidad o se van a la cantidad o van a dejar de ser rentables yo conocía bastantes bodegas pequeñas de una asociación que formamos parte y el 90% tienen contratado un enólogo que a su vez el enólogo de grandes bodegas estás contratando el enólogo de la gran bodega si quieres que te haga ese vino después cómo te vas a ir a pelear con esa gran bodega buscar un perfil de vinos tener claro hacia dónde quieres ir y sobre eso buscas un perfil de enólogo de vinos comerciales de vinos exclusivos genera la historia de esos cambios de gusto en la población ellos generan en las bodegas esos vinos los vinos los prueban a la gente le gusta y sobre ese vino varios porque toda esa gente no sólo está en una bodega está en muchas bodegas hay enólogos que hacen como unas 6 7 10 bodegas entonces esa línea va a estar en 10 bodegas y cada una de las bodegas tiene un sector tiene tiene un mercado no lo debe de estar facturando en estos momentos cerca de 30 mil euros mensuales que trabajan más bodegas que aquí lleva 17 bodegas en estos momentos si hay imagínate 300 bodegas pues 295 hacen el vino con la misma levadura con las mismas prácticas y muchas veces con el mismo enólogo entonces es el mismo vino llegaron 5 enólogos un 10 o un 20 o lo que sea bueno simplemente convenceron a todo mundo de que de que no se puede vinificar sin cierto tipo de cosas cosa que no acerta buscan algo llamado tipicidad denominador común y ese denominador común son unas prácticas normalmente en bodega pero que son consecuencia de unas de unas malas prácticas también en viñeño y que que sean los mismos aromas y los mismos sabores el mismo tipo de vino porque he muy sabido que todas esas león se esforzan muchísimo por perfilar a suas variedades en perfilar los eus viños cosa que no se debería hacer uniformizar los vinos y decir que los vinos tienen que ser esto y no pues este perfil barbarío de ámbar palido apajizo aromas de primarios de mazán de frotas de oso ahora más secundarios de no sé qué pues ese vino que apenas lleva uva autóctona igual a maracuyá con levaduras externas y no tienen nada de terror y es un vino súper comercial y tiene los precios de la uva por el suelo tienen tipicidad y un vino que está hecho con levaduras autóctonas que está hecho con viticultura sostenible que está hecho a dos metros de esa viña por ejemplo o que se queda fuera porque la de o dice que hasta aquí es de orri ribeiro rías baixes lo que sea y a partir de aquí no lo es porque no porque es así de antiguo este no es típico y éste sí eso es lo que es tipicidad para algunas de ellos o sea es ridículo para mí desde mi punto de vista un proyecto para seleccionar los aromas del albariño o las levaduras que marcan el aroma del albariño o algo así creo que es pero es que entonces qué va a ser después todos los albariños van a ser iguales tienen que oler y saber todos igual pero y la diversidad dónde está ahora mismo el conservador está en 13 mil 900 kilos creo que son de la calidad del producto y lo que es peor del precio incluso y lo que es peor del productor y del que paga la parte de hecho del 2011 la cosecha maravillosa que te está diciendo él se montó muchísimo jaleo aquí porque hubo presiones incluso creo que hubo tractores incluso a las puertas del consejo regulador para presionar para que aumentaran los rendimientos o sea los que para gente lo que interesa es que producción producción y ahí tienen la culpa aquí lo digo es entre ellos porque yo estaba en ese pleno del consejo regulador yo voté en contra del aumento de producción le pidió mi dimisión me la pidió a mí y yo le he dicho ahí os quedáis aquí sí que digo nombres y al año siguiente fueron los a tirar uvas a la puerta del consejo regulador porque había exceso de producción ha habido exceso de producción joderos y os coméis el vino ahora tenéis las bodegas hasta arriba porque han peleado para tener aumento de producción para qué para tirar los precios para jodernos a todos por primera vez en la historia del albariño y de la humanidad se puede decir que quedó uva colgada en las parras por lo que eso supone para un viticultor o sea yo soy viticultor y os podéis bueno o sea eso es yo he visto a viticultores llorando debajo de la parra ¿entiendes? por no entregar la uva a 30 céntimos que era casi lo que le costaba recogerla a la gente le quedó las uvas en las viñas el que aún tenía una pipa aún lo hizo en casa el que ya se deshiciera de ellas no tenía dónde meterla que están cayendo si el precio de las uvas suelta es aumentar la producción es que no me cabe en la cabeza bajar la producción bajar la producción porque no por hacer tipo P sino porque va a subir la calidad joder que están están sobrando uvas siguen sencillamente siguen una mala política que trae mucho de Portugal y es una vergüenza pero a la una de la mañana a las dos de la mañana porque a mí cuando vendimíamos me llega el veedor del consejo regulador y tiene un horario entonces ¿cómo es que llegan los trailers entrando por c****** para arriba y hay que decirlo a voces a la una y a las dos y a las cuatro de la madrugada ¿qué pasa? a esa hora no hay veedores y ellos y ellos no es que no ni en las viñas ni en la bodega no tienen problema ninguno mirando botellas pues la más barata que miren creo que eran dos euros noventa lo lineal entonces bueno ¿quién gana con esto? no lo sé y no lo sé son vinos que se están vendiendo por debajo del coste de producción y eso sí es un riesgo porque la vuelta atrás ahí sí que ya es muy difícil estas voces que están por debajo de 3 euros no es que no quieran pagar la uva más es que si la pagan más dejan de ser rentables los contratos que tienen como todos los grandes Martín Codas que es la competencia de Condesa Varey por cantidad de litros fue tremendo pero estamos hablando de todos estamos hablando de ver vinos albariños de 2 euros precio final con denominación levantar ahora eso no puedes o sea tienes que seguir manteniendo y muchas boderas lo están pasando más seguramente la gente de las bodegas cobra menos de lo que cobraba los salarios son mucho más bajos hay menos gente trabajando en las bodegas de la cabía eso sí las bodegas son mucho más grandes teñen mucha más noquinaria son más bonitas los vinos de 8 euros los quieren a 5 y los de 5 los quieren a 2 y los de 2 que existe los quieren a 1 euro y entonces estamos ahí en una guerra y claro muy muy difícil que bodegas artali que que decidió irse de la denominación de origen porque entendía que en la rioja había vinos muy baratos y que ellos no estaban en esa línea y que la denominación de origen no no estaba protegiendo la calidad la calidad sino la cantidad rías baixas está yendo en esa línea en estos momentos rías baixas cada año está aumentando un millón de litros más de ventas el año pasado eran 19 millones de litros se llegó a los 19 este año pasamos de los 20 millones de litros pero el valor de lo que se está vendiendo pasó de 7 euros en mercados internacionales hace años a 5 y pico vender dice que vende en esa prensa en esa prensa miras que se exporta tantos litros para tal país tantos litros para otro pero al final los exportes así les dicen que se exporta que se vende todo pero no se nota no precio después de la uva como se paga la bicicleta que no se nota la verdad no se entiende eso que en el año 86 nosotros exportábamos a Estados Unidos a 500 pesetas la botella tengo ahí las facturas y el nombre la botella en el año actual el vino albariño sale de bodegas a 2 euros la botella ¿eh? realmente antes no se exportaba las exportadoras se le llevaban más cartos si nos interesa competir o no con China yo pienso que no pero está claro que los grandes empresarios de este país no piensan igual bodegas bodegas caseras que antes vendían en la carretera o a los amigos o allí en los furanchos o tal y que ahora se acabó o que se las compraban las propias bodegas vino que le compraban la propia bodega y que ahora no se lo compran porque no hay ventas entonces nosotros cuando teníamos las viñas en el rosal podíamos llevar nuestras uvas que estaban dentro de la dominación de origen a una bodega que estuviera en el rosal y nos integramos en esa bodega empezamos todos eufóricos todo el mundo se esmeraba muchísimo en cuidar sus viñas sus uvas en seleccionarlas para la vendimia porque era nuestro vino pero como todo el que empieza y va de buena fe pues nos salieron bien las cosas porque teníamos un vendedor que nos hizo trampa y nos metió un clavo de 4 millones y medio de pesetas Resultado que decidimos vender directamente nosotros los uvas a una bodega y es lo que estamos haciendo Muchas bodegas que hace 25 años eran como nosotros pues pues han sido eliminadas del 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 tablero de juego y eso para mí si es una pena y le dicen yo es que voy a dejar de vender uva a este precio a la cooperativa ese es el el germen de la revolución es eso poner a gente que necesita para su sustento seguir trabajando en esto porque no han hecho otra cosa entre la espada y la pared la superficie de plantación también sube se está intensificando el cultivo los rendimentos suben también se está produciendo o doble coa mitad de de viticultores y co mitad de de bodegas no a mitad pero pero muchas menos bodegas entonces se está intensificando totalmente esta es la deriva de muchas otras de os levaron esta deriva a rueda en volúmes la rueda estaba por arriba nos produce o doble que nos no sé si son 80 millones de kilos o algo así bueno pues nos estamos por debaixo pero coa misma inclinación son curvas paralelas son líneas paralelas entonces esta deriva de de rías baixas aquí no interesa que tengamos el mejor vino blanco del mundo ni el mejor no lo que interesa es que seamos capaces de poder vivir de una actividad agrícola en este caso como es la viticultura ¿no? entonces la de O bueno pues posiblemente cumplió esa faceta en un determinado momento pero yo creo que la cosa se le fue de las manos en cuanto a volumen y en cuanto a una producción estandarizada y lo que han hecho es no señores corten todo que el albariño tenemos mercado en China y Japón y en Estados Unidos y en Alemania y en España tenemos mercado para él corten todo y planten albariño por intereses porque grandes bodegas crecían a nivel comercial mucho más grande y que podían crecer a nivel de producción entonces no tenían eso entonces junto con las de O junto a veces un poquito con la administración y tal pues te damos una subvención por cortar y te damos una subvención para que puedas plantar ahora que tienen sus viñedos pues ahora como todo dios tiene albariño y hay tanto pues ahora los precios están a 80 céntimos donde quedaron las 500 pesetas a día de hoy 15 años después 12 años después vale pues eso 100 pesetas el kilo porque saben que están pagando por debajo los costes de producción y les da igual eso es lo que no puede ser y la gente se va a ver están aprovechando de ellos están aprovechando de ellos porque le comunican una semana antes de la vendimia que le van a pagar ese precio y una semana antes de la vendimia el viticultor no tiene ya donde ir muy todos están metidos en las bodegas pero mira las bodegas no pagan 5 años, 4 años sin cobrar las uvas de que viva gente las bodegas que están apostando por la política de precios bajos al final claro quieren ganar dinero la única manera de ganar dinero es pues pagar la uva a precios irrisorios en muchos casos con periodos de pago tremendamente abusivos la gente que pasa un año y no han cobrado la uva que meten la uva en la bodega y no saben ya que precios la habrá pagar por ejemplo ¿y qué es lo que puedes producir en las dos galegas? viños que salen como mínimo de adega entre 4 y 5 euros si tú vendes viños a 2 euros o 2 euros 50 a como lle pagas tú o agricultor a un 50 o un 60 saben que salen las contas corcho botella etiquetas caixa y transporte ¿qué come? es una pena también puxaron puxas muy albariño hasta en terras baixas muy albariño se puxo al tino de que antes iba caro yo sé que hay muchas bodegas que lo están pasando muy mal pero al final el primero que cae es el viticultor y están arrancando arrancando villeda hace poco uno ahí en la lado de la carretera que lo había arrancado uno de los problemas es que al viticultor no se le paga por calidad se le paga por kilo entonces estamos pagando por kilo sin tener en cuenta la calidad obviamente nos estamos tirando piedras a nuestro tejado que se le paga por kilo fueron comprar el paso del vallón también compraron el paso del vallón fueron comprar el paso del vallón y miraron si paga allá la gente que nos mataron porque a quien hay que proteger aquí o a quien habría que proteger al cosechero al viticultor bueno pues son los más desprotegidos porque con eso no se cuenta para nada o sea la gente que hace el trabajo de tener de la uva de plantar la uva pues de sulfatarla de no sé qué con eso no se cuenta para hubo poca cosecha os precios fueron iguales que tenemos os precios igual dai 2-3 años ayuda as grandes bodegas as grandes bodegas sí pero bueno un pequeno viticultor poco non ten axuda que fue en gran parte de por lo que fueron abandonando los viticultores del rosal quien absorbía la uva del rosal gran parte de ella era terras gaudas pero eso supuso el abandono en el rosal de todos esos viticultores mientras terras gaudas plantó y Santiago Ruiz y todos esos pues a la gente que cuando vino lo de etiquetar y no entró en poner su bodega entonces la gente pues le vendía las uvas y mira como suele decirse trabajo tal limpio y no me canso no lucho no me estrello cuando desaparezca una generación de viticultores ya mayores que igual bueno pues lo siguen haciendo pues pues se dedican ellos al viñedo le tienen cariño porque igual han hecho ellos la plantación y entonces pero el día que ellos ya se mueran que igual los hijos los hijos van a estar dispuestos a primero a aprenderse a currar ¿Qué pasa ahora con nuestra bodega? que estamos muy mayores y nuestros hijos tienen sus vidas entonces hay que volver a empezar a abrirte un mercado a luchar con toda esa gente y un pez que no tenemos fuerza cada vez pues quieren hacerse con más viñas bien por alquiler bien porque la compran para dejar de digamos para autoabastecerse al que le llevó durante cuando no tenían nada cuando las las vidas eran así que no daban recimos le cogían a todo el mundo y a todo el mundo le llevaban las uvas y ahora esa gente ¿Qué están haciendo? cortando las cepas no y cortando las cepas llorando y digo que tienen una mala política y digo la de mis padres y no tengo que venderle vino y no sé qué tal y tampoco habían dibujado luego hay japanese luego hay que emprometernos enteras sabes y ahí sí me vaya a hacer una mala y estájo se cortó ahora le ponemos el lacre Lo interesante de la gente, algunos tienen esos defectillos que los hacen especiales, tienen aquel lunar allí que lo hace único y repetible, a la gente hay que valorarla por otras cosas. Yo creo que a los vinos igual, le hay que dar un tiempo. Tú, claro, si coges una copa, hueles tú un tal, retró al amandi, 92 puntos. A tomar por culo. Al Lidl, a 3 euros. Pero eso no... no. Bébete una botella y mañana hablamos. Las denominaciones de origen, desde mi punto de vista, cumplían una función de certificar esa calidad que hoy en día, con la globalización y las redes sociales, bueno, ya no es del todo necesaria. Ya todo el mundo sabe quién es quién detrás de la etiqueta. Yo no trabajo dentro de la D.O. un poco por libertad. Yo creo que el sistema de denominaciones de origen que tenemos en España, pues, nació en un momento determinado, cuando las circunstancias eran muy específicas y había una necesidad, yo creo, de vamos todos juntos con el nombre común y con el paraguas de nuestra región para venderlo como marca. Y en su momento, pues, era necesario y era bueno. Que me digan a mí o que le digan a un paisano lo que es típico y lo que no, ¿sabes? Que tú lleves un vino a una cata, digan, no, pero es que esto no representa la tipicidad del albariño y tal. Y yo, perdón, pero ¿cuántos años llevas probando albariño tú? ¿Y cuántos años se lleva haciendo albariño? Yo creo que ahora mismo la circunstancia ha cambiado mucho, el mercado ha cambiado mucho, la competencia ha cambiado mucho y el todo es igual, yo pienso que ahora es incluso contraproducente, ¿no? Ahora mismo a orixe no existe, yo pienso. A orixe debería ser a búsqueda de calidad de a orixe, pero siempre por riba a calidad, ¿no? A calidad de falando de óptimos, no falando de mínimos. Realmente, a final, imponse un criterio político totalmente diferente o contrario a idea de inicio. Ahora mismo, yo no lleve xos sentidos de nominaciones de orixe. Cuando consigamos aquí abrir un albariño con 15 o 20 años, en este ovo, está claro que esta zona va a ser das mellores zonas para vinificar viños blancos, que xo é, pero falta nos dar ainda un salto. ¿Por qué un vino de Clos de Bulló cuesta mínimo de, vamos a poner, entre 75 y 100 euros la botella, y un vino de Cotto de Gomariz cuesta alrededor de 10? Bien, la diferencia, como tú os podéis suponer, no es técnica, la diferencia es conceptual. O sea, esto es lo que hay que trabajar. El hecho de la existencia de una denunción de origen de una aplación en estilo francés es súper razonable. Ahora bien, no puede haber un organismo administrativo dirigiendo cosas que no tienen nada de administrativo. España es el único país que dice legalmente ¿Cuánto tiempo tiene que estar un vino en Barreca? Porque hay un vino de una denominación a un euro y medio y de esa misma denominación a 80 euros, ¿no? Y somos bastante malos explicándolo. Sobre todo porque como está montado está para que todo esté revuelto y no se entienda muy bien, ¿no? Y al final todo es igual, no, pero no todo es igual. Este tipo de clientes, este tipo de aficionados no buscan tanta marca, tanta marca. digamos, de amparada en Dios, sino van directamente al producto final. De hecho, el tema de las Dios está quedando bastante obsoleto para este tipo de gente. Aquí no existía una formación específica, lo cual era muy curioso teniendo en cuenta el producto interior ruto que representa el mundo del vino, el enoturismo, el turismo y los productos asociados. Cerrando más del 15% del producto interior ruto de Galicia. Es una barbaridad. Es diferente la pendiente, es diferente la orientación, es diferente hasta la cantidad de lluvia que se recoge en un lado y otro. De la misma colina, del mismo ayuntamiento, en la misma aldeña. Bueno, pues eso, que insisto, en Francia es Gran Cru. Y es fincas millonarias que producen, bueno, pues los mejores vinos del mundo mundial con precios en avanzada años antes de venderse comunales, aquí no se usan. Y ese es el futuro. No hay otra solución. ¿Qué ocurre? Es una mala solución para la gente que toma las decisiones en Ríos Baños. De ahí el mosqueo general, con la de O... Pero el futuro de esta zona, por el minifundio, por el precio del suelo, por el cueste de producción, por muchos factores, está en vender vinos caros. Aquí no podemos hacer vinos para competir en el mercado con vinos de rueda, aquí todo es manual y esto solo tiene futuro si el vino tiene valor. Entonces, si no somos capaces de darle valor al vino y al final, en los lineales, pues estamos vendiendo al mismo precio que vinos de rueda, pues creo que va a haber muchos problemas. A ver, las de O también podrían trabajar de otra manera, como trabajan en Francia o trabajan en otros lados. O sea, es decir, yo no digo que las de O sean malas, digo que esta de O no es buena. En aquel momento lo que privaba el vino, es decir, lo que privaba es la ilusión y las ganas. Ahora, desgraciadamente, priman los intereses y los intereses comerciales en la mayor parte de los casos. Y esto, yo creo que en el fondo es que se hizo un trabajo tan bueno que lo que hizo fue que mucha gente viniera a aprovecharse de todo ese trabajo y se está aprovechando. Es decir, hay gente que está ganando muchísimo dinero en el vino. Hay gente que solo pesa en cartos, tengo un vacío tremendísimo. O sea, hay poca gente que es algo que le gusta. Yo sí, yo la verdad, presumo, si de algo, de algo, si de algo presumo de que es algo que me gusta. Para mí eso es más grande. Ahora, se busca el dinero, no, dinero, 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 dinero. Todos queremos dinero, de todos nos hace falta el dinero, evidentemente. Sin dinero no se hace nada. Pero hay otra cosa, hay, como decía antes, hay el, la paz interna. Tener paz interna, el cariño que le tienes y eso, la paz. Espera, esos, 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 unos guantes a los dos. ¿Te sirven eso? ¿Y esto grabaste en volumen? Nada que pinta, ¿no? Ya llegué en otro día, joder, esa está, se abre el show. La automática, ésta, ¿no? ¿Puedo echar un suelo? ¿Eh? ¿Puedo echar un suelo? Sí, 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 ponga ahí, ponga ahí. No, tendréis llevación por ritmo, sí, 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 ponga ahí. Ahí va en el show, en el show. Ahí va el vino. Ahí va, ahí va. Aquí tienes una botella, pero hay que tener un, 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 un papel de viño ahí. Un nivel... Sí. ¿Está en tanto? Ahora sí. ¿Hasta ir por lo de, hasta ir por lo de? Oye, es que tengo que parar. ¿Cómo es que me paro? Es, eso. Si, si, tiene que parar, o, pues lo que tiene que... Tú dirígeme hacia donde quieres ir y lo que pasa es que yo seguramente no vaya por ahí, pero... Catar es un ejercicio... Ayudarme. Que haya, digamos, un bypass del afluente y que el pisorra también pasa por Valladolid. Creo que me explico, ¿no? Es que si lo veo en chino, creo que no lo va a entender. Catariza hace una copa ahí fuera y dice... Ay Dios mío, vuelve de Italia. Vos te vas a perder. Ya andas mi pancrevinas de Sabrián. Me cago en Dios. ¡Ay Dios mío! Hostia, macho, es igual. Espera, espera, espera. Ah, vale. Tengo 87 años, queridos. Y bebes vino todavía, ¿no? Ah, si el vino es de gracias a eso, me conservo bien. No sabe. Abono natural. Abono natural. Abono natural. Abono natural. Tengo el nido. Y luego yo cuco, me pongo los guavos. Bueno, porque las metáforas... Sí, claro. Tiene que ser conveniente Un chamo en el manicomio, otro chamo en el cabello Manicomio La oficina de colocación, mientras vengas a los colocados Nuestro... A veces mejor estarse callados Pero si no tiene un putere No tiene un putere Dios guardar Ahí está Bueno, venga, venga Al corcher que se vuelva ahora ¿Qué pasó? Yo no puedo más Yo morro Pero trae, ¿de qué es eso? Camuflajes de gato por liebre como está sucediendo Pues vamos a limpiar el trigo Y separar la paja O sea, las cosas más claras, agua Eso es de ayer para acá ¡Viva! ¡Apá! ¡Gracias!